Hola que tal mi gente bonita, les saluda su compa El Bucana, Fishing Channel de Mazatán, Cianaloa y este me acompaña mi compa Brian, venga, saludazo que quiera mandar viejón, ahí para quien viejón un saludo para la gente de la loma ahí cerquita, para que tan tan lejos pues ahí tal viejo, fiel seguidor al canal y pues nada plebes, acompáñenos en esta aventura no se vayan, esto se va a poner bueno, viva la pesca bueno pues camaradas, así empezamos nuestra pesca, estamos utilizando camarón vivo sin plomo vamos a estar ofreciéndolo aquí en estas raíces hay mero, le hemos sacado muy buenos robalitos, muy buenos parguitos aquí a este lado y esperemos y tener suerte, venga, darle con todo bueno amigos, ahí está mordiendo el camarón se lo lleve, que se lo lleve un poquito más para el chutzet, ay me lo comieron wey bien prendido el viejo que wey, un puye que acá también wey, acá también conmigo wey mira ahí se me soltó wey, a ver la primer captura del compa Brian wey, sacaste un puye que hermano, un puye con, vea nomás plebes lo trae robado bajito, con camarón wey, puye que wey que raro ah, sacando carnadas vamos a liberar este puye que, son muy buenos para carnadas estos pescados pero con camarón plebes, ay ya niñas que locura wey estamos aquí en la esquina del hotel río, el año pasado le sacamos muy buenos pargos a este punto de pesca estamos exactamente allá al fondo, si pueden apreciar como pueden apreciar allá al fondo hay unas piedritas pues nada plebes, la tirada es con plomo antes de llegar a las piedritas todo eso puede haber muy buenas capturas venga, vamos a darle amigos, esperemos a tener suerte no se vayan porque esto apenas va empezando chavales a darle con todo tenemos la ola en 0.7 que quiere decir que son olas bastante muy chicas no tenemos viento todos los factores hacen que podamos tener un muy buen día de pesca amigos, ahí viene bien prendido nuestro amigo Brian si, como no mijo, sáquelo, sáquelo mijo venga, está muy contento el viejón porque el viejo es la primera vez que pesca con carnadas ahí viene mijo, sáquelo la greya mi compa es los vineros, pero miren ahí está, mira un mero chino, güey me captura, mi compa Brian vamos a liberarlo, está muy chiquito, pa al menos salió primero, tope eso, mijo eso, mijo está bueno, güey mira, mira, me está quitando línea, güey ojalá sea algo bueno, güey venimos amigos, vamos a ver que animalito es ya me quitó línea ya se venció, aquí viene en corto saca la tuya, güey, para no enredarnos aquí en corto a ver, qué es, güey está grande, güey ah, es una mantarraya, güey es una mantarraya, amigos ahí traemos una mantarraya de buen tamaño y estas, pues hay que tener cuidado trae pinzas, güey hay que tener cuidado con la cola, mira es una mantarraya, amigos tiene la cola más larga que las otras y por lo tanto son más peligrosas pues, son más flexibles con la cola estas mantarrayas y pues te pueden te pueden dañar amigos, ahí compa Brian ya le aseguró la cola y aquí con las pinzas vamos a quitarle el anzuelo ahí está con las mismas pinzas si, güey mira, mira ya lo que quiere es picarme, güey mira ya levanta la cola para picarme, güey ahí está, amigo vamos a liberarla y siga creciendo una mantarraya como de un kilito váyase, mija ahí se fue la mantarrayita ahorita en una ola se va a ir mande ahí nadó ya para adentro nádele, mi niña nádele, nádele vámonos ahí venimos prendidos es un chiro, güey ya brincó lady fish vamos a ver si brinca estos brincan como los dorados, amigos sí, güey es un chiro, güey mira un lady fish un chiro estos pescados hacen que salen muy buenos en ceviche neta yo no los he probado pero vamos a liberarlo estamos con la liberación de esta lady fish aquí en el río está bien padre muchos turistas ahí está el compa Brian saludos para Berto Orozco su esposa ahí está la gente disfrutando este bonito día de playa aquí preguntándonos qué rollo con las capturas y con gusto ahí les damos explicación de cómo está el rollo en la pesca ahí viene el compa Brian prendido vamos a ¿ya brincó, güey? si brinca o no si brinca chiro, güey vamos a ver qué trae el compa Brian esperemos si lo logra el viejón vamos a ver el viejo vamos a seguirlo cuánta raya ahí está el viejón bien prendido oh, güey es un toro, güey es un jurel toro ahí está la captura ¿qué tal jalo, mijo? pachín estos jalan agua y estos son dan una pelea muy buena los jurelitos toros ¿se lo quieres llevar? ¿está bueno para el sashimi? no lo voy a llevar ahí está no llamo nada ahí está mi compa Brian se lo voy a llevar para el sashimi eso saludos para toda la gente bonita de Irapuato claro que sí ánimo ahí está, amigos la captura de mi amigo Brian este, amigos es el tamaño indicado para el sashimi vean estos toritos juveniles saben muy buenos estos son jurelitos toro, amigo ¿qué es? se llama jurel toro este pescado órale saben muy buenos en sashimi ceviche es un jurel toro jurel toro se llama ¿qué te está pareciendo la pesca, amigo Brian? hasta ahorita la verdad, muy bien excelentemente al chicas ay, dígale ánimo y arriba Irapuato terceros al cien desde aquí andamos ánimo, compa ánimo ahí, chilel fuerte y que agarre el mar muchas gracias, amigo eso ahí está ya está ánimo bueno, pues amigos les voy a enseñar las pulgas de mar o cochitos así les decimos aquí en Mazatlán chiquitliques algo así le dicen en otros lados no sé muy bien déganme en los comentarios cómo conocen esta especie pero les voy a mostrar cuáles son miren ahorita que baje la ola la arena se ve como como si estuviera picada miren miren esos puntitos de ahí son cochitos vamos a sacarlos venga miren estos de aquí son los cochitos miren esto les voy a decir miren este es un cochito miren véanlo cochitos o pulgas de mar no sé cómo lo conozcan ahí está miren y estos se entierran miren cuando cae ahí se entierran ¿qué pasó mijo? ahí están los cochitos venga muy buenos para carnada estos siempre que se me acaban los camarones esto es lo que uso de carnada y son muy buenos no pues amigos ahí venimos con nuestra última captura lo más probable es que sea un chiro es un chiro wey Lady Fish así es correcto vamos a ver ah no es un torito bebé vean un torito bebé amigos vean vamos a liberar el torito bebé liberalo para que siga creciendo al mar para que siga creciendo échalo eso está picando ¿está picando más chino o qué? sí wey son toritos o son chiros chavalones así despedimos el video del día de hoy muchas gracias porque hasta el final gracias a mi compa Brian por acompañarme ánimo compas salió en más pesca saludos para todos amigos ver más aventuras de su compa Bucana a su chinchiale y que venga la pesca vamo vamos vamos vamos